Por un año más de vida, por los avances que Dios está haciendo acá entre ustedes, estamos muy contentos, estamos orando por ustedes y damos gracias al Señor. Dice así, por medio de la presente de la Iglesia Bautista del Faro, y Berea, en la misma carta, quiere felicitarte y felicitar a la Iglesia, la Iglesia Bautista de la Gracia, en su sexto aniversario, sabiendo que grande es el galardón para los que siemren la verdadera semilla, la Palabra de Dios. Damos gracias a Dios por haber puesto en sus corazones el amor a las personas que viven en Cristo, sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Los amamos en el amor del Señor Jesucristo. Paz sea con los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que amen a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Efesios capítulo 6, y le presentamos al Pastor Matías y la Iglesia Bautista de la Gracia. ¡Gracias!